En efecto financiero, los cambios en el banco central más poderoso del mundo. Relanza el gobierno mexicano su política diplomática en América Latina y el Caribe. Mantener y estrechar los lazos de amistad y de hermandad con el país hermano de Cuba. Las presiones en el tipo de cambio y el índice inflacionario en nuestro país. El periodo de sesiones a contrarreloj para sacar las leyes secundarias de reformas estructurales. Se está tomando realmente con responsabilidad y con el compromiso realmente de ver un México mejor. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales ya las conoce. Es arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico para su disposición. Fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Le invito a que se quede porque vamos a comenzar. Comienza la carrera a contrarreloj de las leyes secundarias. Este sábado los diputados y senadores dijeron inicio de manera formal a un nuevo periodo ordinario de sesiones que estará en el ojo del huracán por el gran número de leyes secundarias que deberán aprobar. En total, el Congreso de la Unión tendrá 90 días para aprobar alrededor de tres decenas de leyes. Entre los primeros puntos a desahogar en el legislativo se encuentra lo relacionado a telecomunicaciones y competencia económica para después dar paso a las leyes de corte energético. Cabe recordar que es precisamente en las leyes secundarias en donde se podrá conocer el real calado de las reformas estructurales que prometen en voz de sus impulsores las condiciones necesarias para la expansión de la economía mexicana. Delgado, explíquenos por favor cuál es el criterio para que la preeminencia que ha alcanzado la secretaría en la que usted labora se haya dado después de casi 12 años de inexistencia. Pues yo creo en la llegada del presidente después de recibir la demanda, de conocer los problemas que tiene nuestro país, sobre todo el asunto de la pobreza, de la inseguridad y de visualizar cuáles son los rezagos que se tenían y que había que darles camino, pues se encuentra que hay un rezago muy alto en lo que es la tenencia, la legalización, el orden territorial y bueno pues llegar ahí hasta con los servicios y hasta el poder tener que todos los mexicanos puedan tener una vivienda digna. De ahí nace yo creo que esta fortaleza de esta nueva secretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para poder instrumentar una serie de políticas y con ello poder cumplir de alguna manera la demanda que tienen todos los mexicanos y entender que en verdad tenemos un rezago muy alto en 12 años efectivamente de otros gobiernos como que se había entendido diferente que ya se había concluido con el rezago de la tenencia de la tierra, de los conflictos agrarios, de la seguridad en la propiedad rural, en la propiedad privada, en la propiedad ejidal y bueno pues en la llegada del presidente Peña Nieto pues descubre y no descubre, regresa a ver una realidad que no hay un paso firme como se había planteado y que con ello se pretendía desaparecer en ese entonces la Secretaría de la Reforma Agraria. Una vez que tienen este diagnóstico en el sentido de encontrar una serie de rezagos y se toma la decisión de arropar a esa secretaría y de transformarla, ¿cuándo comienzan a operar los programas y cuándo podrán verse los resultados? Bueno pues yo creo que ya llevamos algún avance importante, llevamos ya poco más de un año en la tarea de la sedato, donde se han visto ya algunos resultados importantes, porque se ha fortalecido en el aspecto de que antes solamente se veía lo que era a través de la reforma agraria, lo que era la tenencia, la legalización y la certeza jurídica en lo que era la propiedad de la tierra, hoy pues se complementa, ¿no? Se complementa en esta nueva creación. Hay equipamiento en infraestructura y una serie de cosas. Se hace un equipamiento con muchos programas que van haciendo que se fortalezca lo que tiene como misión la sedato, ¿no? Entonces, seguimos contando con algunos programas como el COSOMER, que es uno de los programas que ayuda a que los conflictos agrarios relacionados con lo que es la tenencia de la tierra, pues siga funcionando, pero además que tenga un poco de mayores recursos, para que con ello poco a poco se vaya solucionando lo que es la tenencia de la tierra, porque eso es fundamental, y también con ello se sigue fortaleciendo el desarrollo económico, porque normalmente estos conflictos se dan en las zonas más apartadas, en las zonas más pobres, donde requiere el ánimo del gobierno para el desarrollo económico y con eso darle sustento a lo que es la propiedad. Y bueno, pues se fortalecen con algunos proyectos productivos y que se continúa en el tener un trabajo más coordinado con los gobiernos de los estados, con los gobiernos municipales, para tener una planeación en lo que se refiere al territorio. Existe una percepción en un determinado estrato alto en este país, que a partir de la llegada del PRI al poder, en el poder federal, se regresa un poco al pasado con criterios clientelares. Pues no, yo digo que al contrario, se está aprovechando la experiencia, se está tomando realmente con responsabilidad y con el compromiso realmente de ver un México mejor, no solamente apatarse a veces hasta en cuestiones políticas de imagen. Yo creo que el presidente Peña se ha visto clarísimo que se tienen que hacer reformas y muchas de ellas no son populares, ¿no? Al contrario, dejan a veces no tan bien el gobierno, pero que son necesarias y eso es lo que hemos podido ver hoy en este proceso o en este año de gobierno del presidente, donde ha dejado atrás lo que es popular por lo más importante que es dar resultados a la sociedad. Y bueno, pues para muchos dirán eso, pero que el PRI regresa a hacer regalar al quinterismo popular. Hay cosas que no se... que siguen y que poco a poco tendrán que irse construyendo para evitar ese tipo de cuestionamientos que se ven. Del Comez y Tebas de Vicente Fox en 2002 al líder moral de Enrique Peña Nieto hacia Fidel Castro, el presidente de México terminó esta semana una gira de trabajo por Cuba para participar en la plenaria de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y con ello se marca un nuevo rumbo en las relaciones comerciales y políticas con esas dos regiones del mundo. De reafirmar la... esta vocación y este espíritu que anima al pueblo de México de mantener y estrechar los lazos de amistad y de hermandad con el país hermano de Cuba. Reitero, es verdaderamente un espacio inédito, un espacio como lo pudieron ustedes apreciar en varios testimonios de jefes de Estado que tuvieron lugar durante este encuentro de estarse construyendo un espacio de participación que había sido anhelado por muchas décadas y que finalmente está ahí, que es la CELAC. Y que sin duda es un espacio que puede propiciar hacia adelante una mayor integración anhelada de toda la región latinoamericana y del Caribe. Hace 12 años, en el contexto de la cumbre de Monterrey, un Vicente Fox a poco cortés haría el ridículo internacional que puso en crisis las relaciones entre México y la isla de Cuba. Conviene recordar este pasaje de la historia que mereció un mote para el presidente mexicano, el cachorro del imperio. Oye, Fidel, pues llamándote por esta sorpresa que me llevé hace apenas un par de horas cuando me entero de tu pretendida visita acá a México. Y bueno, primero, antes que nada, yo quisiera decirte que esta conversación sea privada entre tú y yo. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Mira, Fidel, yo te hablo pues primero como amigo. Si me hables primero como amigo. Espero que no me diga que no vaya. Bueno, vamos a ver, déjame platicar. Yo lo escucho, pero se la puerta... Si me pones en una buena cantidad de problemas. ¿Por qué? Problemas de seguridad, problemas de atención, problemas... Pero no me importa, yo no tengo ninguna preocupación, señor presidente. No es muy de amigos avisar a última hora. No es muy de amigos avisar a última hora que te apareces aquí. Sí, pero también yo corro mucho riesgo que nadie corre. Dígame en qué puedo ayudarlo menos en eso. Bueno, en qué puedo ayudarlo menos en eso. Mi propuesta sería que vengas el jueves. Me acompañas a la comida y de ahí te regresas. Y de ahí cumplo sus órdenes. Me regresas. Fidel. Fidel, te agradezco muchísimo. Muy bien, presidente. Esas son las vueltas de la historia. Es tiempo de la primera pausa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo las redes sociales. Arroba efecto guión bajo financiero. La de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Y el correo electrónico, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. No se vaya, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!